La verdad que yo como periodista, como trabajador de la comunicación, como obrero del micrófono y de la comunicación corporativa y como persona, para mí fue de mal gusto ver esta discusión pública entre dos periodistas, Julio Martínez Pozo, periodista avesado, veterano a la comunicación y la señora Nuria Piera, que si bien es cierto hay una discusión que si ella es periodista o no, no sé si tiene el título, pero sus años de trabajo, de investigación, su ardua labor, pues en este caso valen más que cualquier título, aunque yo soy un abanderado de la academia, tanto de la academia como de la práctica. Pero fue de muy mal gusto verlo y sobre todo, sobre todo, en torno a un tema que debe ser abordado con la mayor objetividad posible, porque es un tema de carácter de interés general para el país. Estamos hablando de unos acuerdos, supuestos acuerdos, que algunos acusados del caso Calamar han hecho con el Ministerio Público vía sus abogados y los cuales tendrán que ser vistos por el Ministerio Público y llevados ante un juez para ser homologados. Y entonces en ese escarceo, estos dos actores de la comunicación se han dicho muchas cosas. Yo creo que en algunos aspectos los dos tienen razón y en algunos aspectos los dos se equivocan, los dos cierran. Por ejemplo, cuando Julio dice que acusados están haciendo acuerdos para pasar a ser testigo mediante el criterio de oportunidad, bueno, eso es válido. Ahora, cuando Nuria dice que esos acuerdos no lo está haciendo el Ministerio Público, sino el Estado a través de los abogados a los cuales apoderó para el tema de recuperar patrimonio del Estado, bueno, pero si lo está haciendo ellos, lo está haciendo el Estado, eso también tiene que ir al Ministerio Público en algún momento, entiendo yo. Mire, líder, yo quiero leerles el cruce de palabras. Núria Piera llama a repudiar a periodistas, influencers y comunicadores que manipulen y mientan por paga. Entonces, Julio Martínez Pozo se dio por aludido. No debía tampoco darse por aludido. No, no, lo que pasa es que eso no viene desde ahora. Ahora, hubo un tema, y voy atrás al año 2018, cuando inició todo este show por el caso Odebrecht, ustedes recordarán que Martínez Pozo, en una venganza que tuvo Jan Alain contra él, lo puso en el caso. Contra Julio Martínez Pozo. Contra Julio Martínez Pozo por tema de lavado. Julio Martínez Pozo hizo una rueda de prensa y al final le cuenta quedó fuera del caso. En ese momento, Núria Piera tiró su cosita. A lo que Julio Martínez Pozo le respondió, de que, estoy parafraseando, porque, imagínese usted, cuatro años, seis años después. Recuerdo que Julio Martínez Pozo le escribió, y creo que fue el último tuit sobre esa discusión, de que Núria Piera debería estar en el caso, debería estar en el caso Odebrecht también, como sus jefes de ese momento, que eran dueños de una planta televisora. Y de ahí viene ese tema, de esa inquina entre estos dos. Vamos a darle un chancecito al podcast del oyente sobre este tema, ¿de acuerdo? En Polítical, el podcast del oyente. En Polítical, el podcast del oyente. Adelante, oyente. Adelante. Bien, gracias a Dios. No tenía votado. Sí, tenía unos días que no tenía votado, sí. Me dijeron que lo vieron por Punta Cana. El debate que han estado haciendo esto, yo lo felicito por eso. Miren, con esto Julio Martínez Pozo, Julio tiene, en póker, en inglés, hay lo que se llama un tel. Un tel es cuando una persona hace algo, una mueca, un gesto, cuando tiene algo bueno o tiene algo malo en las manos. Y Julio tiene un tel, que es como un indicio de su conducta. Cuando él está mandado a hacer algo o está mintiendo. Y es que él se le quiebra la voz y se altera. Cuando él no se altera, a menos que sea una discusión ahí y que salga de la nada. Usted sabe que él está haciendo algo que no es que él está convencido de eso. Sino que él está siendo mandado a hacer eso o está mintiendo. ¿Cómo así, profesor? Sí, 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 sí. Eso es repetitivo. Perdón. Pero espérate. Julio lo ha mandado a hacer este tipo de defensa, que es válida, ¿eh? Es válida porque usted se defiende como usted puede. Pero eso es una... Y esta no está acá. Ok, adelante. Es una utilización mía, ¿eh? Ah, ok. Y ahora sí. Estamos hablando. Quizás estoy equivocado, pero lo dudo. Ok. Entonces, cuando Julio hace esta defensa, la semana pasada, lo primero que él saca un solo trato, un solo acuerdo o propuesta de acuerdo, que es realmente el nombre correcto. ¿Qué es? Porque el abogado sabe. Propuesta de acuerdo. Y hasta que no está homologado, eso es una propuesta. Es una propuesta. Solo que las partes aspiran. Sí. Esa que está propuesta, y la propuesta de acuerdo, primero tiene un calendario de pago, muy específico, un millón por año. ¿Por qué un millón por año? Porque en ese acuerdo, a esa empresa de manera particular, que no es parte del caso de Milo, sino que es parte de otro caso, que me parece que es el de Medusa, no tiene nada que ver con el caso de Milo, pero él trae el de Milo y pone ese acuerdo. Odía el calendario de pago. El calendario de pago se da porque a esa empresa se le acerca el Estado, a través de los abogados, y le dice que ellos entienden que ellos deben cinco millones de pesos. ¿Y esa empresa qué hace? Esa empresa lo que dice es, mira, yo no voy a discutir por cinco millones de pesos. Si tú me dejas pagar, te lo hacía, 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 yo te lo pago. No estoy admitiendo culpabilidad, no estoy admitiendo que soy parte de absolutamente nada, pero es un acuerdo, vamos a decir, entre las partes. Porque a ese tipo de empresa le cuesta millones de pesos tener un caso en la justicia. Porque representan marcas, tienen acuerdos, no pueden vender, se les suspende el RPE, le ponen a buscarlo a quinta pata al gato, a los dueños. O sea, es una complicación. Y esa empresa lo que dice es, mira, yo no voy a abrigar por cinco millones de pesos. Yo te lo voy a pagar un millón por año. Y han cometido, para mí un error, pero el desliz de dejar esa cláusula, que quizá es una cláusula hasta estándar, o quizá está pedida por la persona afectada, de que si en caso hipotético el Estado quisiera utilizar los servicios de esa empresa, se descuentan de ahí, en un trancaso, el costo que tienen pendiente de pagar. En lugar de esperar cinco años, tú tienes un trabajo que tú me puedes hacer, yo lo necesito, y tú me lo haces en un año o en un momento, y me pagan mis cinco millones de pesos. Eso fue lo que pasó. Pregunta un televidente. Dígame. Pregunta un televidente. A ver. Ajá. Hace dos semanas, Julio Martínez Pozo hace una denuncia. Pone los datos cualquiera que fuere. Dos días después, es decir, el domingo de la semana recién pasada, la Procuradora General emite un comunicado donde hace ciertos señalamientos muy pesados. Y, obviamente, fue dirigido a ese periodista que hizo la denuncia. Al otro día, es decir, el lunes pasado, el Ministerio Público emite una comunicación aclaratoria. ¿Oye la correlación? Sí, 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 la cronología. Luego, dos días después, es decir, el miércoles pasado, el Ministerio Público o la... La Procuradora. La Procuradora hace una rueda de prensas con los periodistas. Se reúne con los periodistas. Se reúne con los periodistas. Se reúne con los periodistas. Los periodistas de medios. Tres ocasiones ha tenido de frente a los medios, y no he visto todavía un comunicado aclaratorio de esa denuncia que se hizo. Entonces, si por un lado usted tiene, ¿verdad?, la fortaleza de emitir un comunicado de tal forma, usted también pudo desmontar esa denuncia de ese comunicador. Que eso es lo que yo no he visto. Ahora, si utilizaron a Nuria para un tema, para esa aclaración, entonces, ¿por qué criticar y culpar a que Martínez Pozo haga lo que tenga que hacer? Bueno. Bueno, mira, lo primero es una correccióncita ahí, hermano. La misma Procuradora, en esa reunión de la que tú hablas, dijo que se enteró de ese comunicado cuando lo leyó. O sea, que no fue la Procuradora que dio el comunicado. Que está mal. Fue la Procuraduría. Que ya sabemos, por boca también de la propia Procuradora, a través de declaraciones de él en Castillo la semana pasada, de que aparentemente hay como un temita de comunicación interna, para llamarle de una forma elegante. Responsabilidad de ella. Entonces, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero el punto que yo llamé para aclarar es que, primero, Julio es parte de un grupo de afectados que están tratando de buscar cómo defenderse y eliminar acuerdos que los afectan, pero él trae a la mesa un acuerdo que no es parte del caso que afecta a sus amigos. Pero lo aclaró el Ministerio Público. Los otros acuerdos posibles que se van a hacer evidentes, porque ya hay una página que los contiene y los publica, de los acuerdos que sí ha hecho la Procuraduría. Y lo malo es que trae un acuerdo, primero, que no pertenece al caso en cuestión, al mimilazo, como él le llama, sino que pertenece a Medusa y que no es un acuerdo por una acusación penal. Es un acuerdo por una diferencia de montos que tiene una auditoría versus lo que dice el suplidor. Y el suplidor dice, mira, yo no voy a discutir por cinco millones de pesos. Si tú me lo dejas pagar así, 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 yo te lo pago y no entramos en ninguna discusión. Él, que es abogado, sabe que ese es el día a día de los abogados cuando tienen un litigio y no quieren llegar a un juicio, no quieren llegar a una demanda. No ponemos de acuerdo. No quieren llegar a nada. O sea, no es que tú estás admitiendo culpabilidad, es que tú te estás evitando lo que implica, en el caso tuyo, tener un juicio corriendo, que es por lo mismo, y traigo eso a la población ahora, que Trump trató de salir de ciertos temas pagándole a los acusadores y por lo mismo que pasa en Estados Unidos cada rato, que hay una demanda y prefieren mejor hacer un settlement, que es como se llama, un acuerdo, en lugar de ir a un juicio. Yo solo quiero aprovechar para aclarar dos cosas. Primero, esa es una versión, pero que quita que ellos estén involucrados. ¿De acuerdo? Que quita que ellos estén involucrados. Ok. Segundo, en términos de forma, el comunicado de la Procuraduría General de la República fue muy atropellante e innecesario. Y me lamento que tenga que referirme en esos términos, porque quien entró ahora a dirigir la comunicación del Ministerio Público es una muchacha a quien yo quiero muchísimo y considero que a Nairobi Viloria, considero su amigo, la aprecio mucho. Pero fue un comunicado atropellante e innecesario, como también lo fue el trabajo de Nuria Piera en términos de forma para Julio Martínez Pozo, lo que a mí como periodista y especialista en comunicación corporativa es de colegir que se trata de la misma versión en diferente boca. Estoy hablando de la forma, no del contenido. Es correcto. Mira, lo que pasa es que uno está buscando defender una parte y el otro está repostando, defendiendo la otra. Ya. Es obvio, es obvio que hay un lobby de parte y parte, uno de la parte que sí ayudó a firmar ese acuerdo, el acuerdo en cuestión, estamos hablando del de los cinco millones de pesos, y otro que está utilizando ese acuerdo para tratar de denostar el acuerdo que va a surgir que afecta a esa parte. Entiendo. Estamos hablando de los acuerdos que van a afectar a Donald, a Peralta, a Mimilo, a Gonzalo, que no lo tenemos porque Julio no ha hablado de esos acuerdos. Esos acuerdos están publicados en la página. En el caso Escalamar. Ok. Entonces, están mezclando agua con aceite. Son cosas totalmente diferentes. Y es un acuerdo civil por cinco millones de pesos. O sea, y él está alegando que se está aceptando pagar con obras, pero sí está incluido ahí esa posibilidad, no esa garantía, porque no es un acuerdo penal. Es un acuerdo de que tú creo que me debes cinco millones, según mi cálculo, tú dices que no, yo digo que sí, pero el que dice que no, dice, mira, yo no voy a discutir por cinco millones cuando mis contratos son de 600, 700, 800, y son varios contratos al año. Yo prefiero coger esa pérdida, no aceptar culpabilidad, y evitarme una situación. Ok. Y otro tema, el otro caso que ellos sacaron a relucir un poquito antes de eso, yo creo que yo llamé hace unos días y aclaré eso, pero lo quiero volver a recalcar, el de Carlos Bonilla. El caso de Carlos es que hacen una licitación a una empresa que no está sometida, no está sometida ni mencionada en nada. Esa empresa es exclusiva de ciertos equipos que cuando se licitan prácticamente gana todo, siempre, desde cuando Leónel Fernández. Ok. Gana dos lotes, y luego que pasan 15, 14 meses, sale una mención de esa empresa en un caso, y entonces dicen que Carlos, que no es parte del comité de compra, le premió con una licitación a una persona que está mencionada. El que lee ese titular lo que dice, mira, lo mencionaron, lo acusaron, y después Carlos le dio la licitación. Primero, Carlos no da licitación, no es un comité de compra. Y segundo, ellos ganan la licitación abierta 14 o 15 meses antes de ser mencionados en un caso donde todavía no son acusados. entonces yo creo que los medios de comunicación, en eso le voy a tener que dar la razón parcialmente a Nuria, tienen que ser, no voy a decir imparciales, pero tienen que ser más objetivos y claros. Y esos lobbies que están haciendo actualmente tienen que ser muy cuidadosos porque están jugándose a su credibilidad. Y yo en eso lo felicito a ustedes, que ustedes tratan siempre de proteger el programa y protegerse ustedes a pesar de que están dando la noticia, que es muy bueno, buscar la información, la dar lo más abierta posible, nadie es imparcial, pero ustedes por lo menos tratan de ser objetivos y esa objetividad es lo único que yo le voy a dar en este caso en el round a Nuria de que realmente debió ser más objetivo el señor Julio, pero los dos están siendo, no están siendo imparciales. Así es. Ahí piden la razón. Y Nuria, y deben ser menos cizañosos y menos sanguinarios. También. Gracias. Gracias. Jenny Berenice que hace su comunicado. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profesora? Le está falsificando la firma. Yo he sido directora de comunicación de la institución pública y yo siempre he tratado en el tiempo que manejé departamento de comunicación de instituciones públicas, siempre trataba de cuidar los términos porque un término que tú utilices en un titular puede erguir, puede atropellar, puede estar fuera de lugar o quién sabe. Y cuando tú utilizas ciertos términos a veces puede ser muy duro y cuando uno hace comunicación política tiene que saber que tiene que primero mirarlo con el ojo de la institución, de cómo lo va a ver la gente, de cómo lo van a ver los políticos, de cómo lo van a ver los partidos, cómo lo van a ver esto, porque fíjense de una vez cómo salió el, 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 ¿cómo que se dice? El colegio dominicano de periodistas a defender que no, que eso fue un atropello. Yo no me siento como periodista atropellada por ese comunicado porque yo entendí el sentido. Yo tampoco, pero fue muy fuerte. Creo que fue fuerte porque, porque como que no se utilizaron apropiadamente los términos. Ahora, que yo creo, que yo creo, que, ¿por qué no salió ese ministerio, ese, perdón, ese colegio dominicano de periodistas cuando el caso de Nieve, cuando el caso de Altagracia, Marino Zapete, demás? Entonces, salen para una cosa y para otra no. Yo creo que, así como se descubrió y se tienen pruebas de que desde Estados Unidos el hijo de Donald Guerrero, que se llama Daniel Guerrero, tiene un lobby precisamente para atacar al Ministerio Público y para defender los juicios a las personas que están haciendo señalada de corrupción, así también debe de haber periodistas en el país que atento a esa red cobran o que hacen comentarios o que dicen cosas. sin embargo, creo que no es una labor del Ministerio Público enfrentarlo, por eso no estoy de acuerdo con que el Ministerio Público debió decir de que esto, que aquello. No, el Ministerio Público está haciendo los acuerdos que tiene que hacer y eso es algo que le da a la justicia dominicana, que es una justicia arrogada, donde el tema de los acuerdos es legal. Si un periodista como Julio Martínez Pozo tiene un descontento, no está de acuerdo con el tema de los acuerdos, pero ella se vaya y ponga su denuncia o haga su... porque a veces también No, pero también a través de los medios de comunicación puede pedir aclaración, Ángel, o debe pedir aclaración. Y pedir aclaración. Hoy también te puedo decir, Ángel, que la forma en la que él se expresó con relación a esos acuerdos tampoco fue adecuada. Bueno, yo las respuestas que Julio le dio a la Procuraduría para mí fue desproporcionada también. También, o sea, primero cuando se quejó. ¿Cómo se refirió a ella? Primero cuando se quejó. Cuando se quejó, incluso utilizó palabras y malas palabras y demás que no son propias de un comunicador, que no deberían ser propias de un comunicador de la expertise de Julio. Y después con la respuesta creo que todavía peor. ¿Por qué? Porque Julio Martín Esposo puede decir cosas que no agraden o no, pero es una persona que tiene una trayectoria y es una persona que sabe muy bien cómo y cuándo y dónde se utiliza un micrófono para hacer señalamientos o lo que sea. Y entiendo que en el caso de Julio, desafortunadamente, debió de referirse en otros términos a la Procuraduría, más cuando él se quejó del comunicado. Mira, yo pienso que hay que ser más prudente de todas las partes. Lo primero es que una investigación objetiva no filtre información. Y cuando quiere ser transparente, como es el caso de esta Procuraduría que ha presentado hasta los acuerdos en una página para que la gente lo pueda descargar, es para evitar precisamente que el crédito... Sí, pero eso es lo que debe hacer. Eso no es que por qué con María Santísima. Eso es lo que corresponde. Mira qué pasa. La investigación tiene varias etapas. La investigación tiene la etapa secreta, que es previo a la imputación y luego de la imputación todas las actuaciones procesales deben desvelarse y hacerse públicas. ¿Por qué? Por la misma credibilidad de los actores. La Procuraduría General de la República es un órgano que tiene que gozar necesariamente de una credibilidad impoluta y en este caso ha repuntado esa credibilidad a propósito de ciertas actuaciones que le han llevado a que la gente confíe en esa credibilidad y confíe en la Procuraduría como un ente diríamos que imparcial de los procesos. En este momento esta situación particular no puede empañar la buena gestión y la buena labor que han hecho no solamente Miriam Germán Jenny Berenice Wilson y demás sino todo un equipo de fiscales que ha estado pendiente más de 700 fiscales para que la criminalidad en el país en cada una de sus diferentes expresiones pueda ir atenuándose. Sin embargo tú exponer públicamente una falencia de un caso en particular y embarrar a esos 700 fiscales que cada uno debe tener n cantidad de casos yo pienso que también es una exageración. Me quedo con lo primero que tú dijiste al iniciar el comentario prudencia de todas las partes prudencia Política